El juez atento, arranca a los competidores. La partida es bastante pareja en esta undécima competencia de la tarde. Salta el favorito, Aion Aces, a tomar la primera colocación. Ataca por la parte interior de la cancha, el Ejemplar Gran Tepuy va a buscarlo. Se le acomoda solamente un cuerpo. En el tercero por fuera, Fafá. En el cuarto contenido, Discrete Heat. Más atrás intenta meterse en la pelea, Abel. Mientras que el once, el Ejemplar Rompe Ray, está en la última colocación. Está en punta, Aion Aces. Fafá viene a buscarlo por la parte de la cancha. Está segundo, un cuerpo. En el tercero, dos cuerpos, aparece Gran Tepuy. El cuarto intenta meterse en la pelea por el centro, Abel. Junto a él, Rompe Ray. Mientras que el dos, Discrete Heat, con algunos tropiezos, se queda en el último lugar. 24 exactos, el parcial para los primeros 400 metros. Fafá está en punta. En el catorce, el Ejemplar Aion Aces está en punta. Fafá viene a buscarlo. Está medio cuerpo. En el tercero aparece Abel. Al cuarto, mejora por la parte de la cancha. El Ejemplar Rompe Ray. En el quinto, se queda Gran Tepuy. Mientras que Discrete Heat está en la última colocación. Aion Aces despega ahora con cuerpo y medio. En 47-1 para la media villa, Fafá exigido está segundo. En el tercero intenta mejorar por la parte de la cancha. Rompe Ray hace lo propio junto. El número 6, Abel. Y desde el fondo, mejora Discrete Heat por la parte de la cancha. Aion Aces se mantiene en punta. Cuando ingresan ya a la recta final de Gostrimpar. Despega con tres cuerpos. Fafá está en el segundo lugar. En el tercero intenta mejorar por la parte de la cancha. Rompe Ray. Aion Aces está adelante. Fafá sigue insistiendo. Pero, ¿qué va? Se les va a venir de punta a punta. El de Zafi Joseph Jr. Con Edgar Salla. Es muy fácil. Tres cuerpos. Les va a ganar el 14. Aion Aces ganó Aion Aces. Segundo para Fafá. Tercero Discrete Heat. Cuarto para Eibot. Tratado. 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 Gracias.